¡Gracias por acompañarnos en este acto de presentación formal de José Ramón de Guizamón que viene a acompañarnos en el proyecto futbolístico para este año. José Ramón viene a jugar su proyecto personal proveniendo de uno de los clubes grandes del continente. De modo que auguramos seguir en la senda, recuperar posiciones, sostener el protagonismo y desearle a José Ramón una estadía, un desempeño y una acción profesional tan eficaz como que diríamos que en el área nuestra no pase nadie. Gracias. Bueno, antes que nada agradecerle al club. Muy contento por mi traspaso, ¿verdad? Y algo, o sea, un desafío muy importante para mí en un club grande como Rosario. Tengo toda la responsabilidad de demostrar la confianza que depositaron en mí y creo que estoy muy contento por eso y ojalá sea todo para Dios. José, estamos en vivo para Telefe Noticias 45. Bueno, consultarte cómo te sentiste hoy en este partido debut para vos. La verdad, súper bien. Súper contento de haber hecho mis primeros 45 minutos con el equipo y como todo profesional vengo a dar mi granito de arena y ojalá sea para bien como dije. José, ¿qué conocías puntualmente de este central que fue protagonista en los últimos años? ¿Tomaste contacto, por ejemplo, con Matías Lecky, que coincidiste en tu carrera futbolística? Sí, tuve la dichosa oportunidad de jugar con Matías. Él me hablaba mucho de central cuando estaba en Paraguay, de la hinchada maravillosa que tenía, de lo grande que era, ¿verdad? Fue uno de esos motivos que también tomé la decisión de venir. Estos colores me dieron crecer allá en Paraguay, que es el deportivo luqueño. Y la verdad, muy contento, muy contento por estar acá. Los compañeros me recibieron bastante bien y vengo a sumar. ¿En qué lugar de tu carrera pones este paso y esta estadía por central? Lugar importante, creo que es el tercer paso que estoy dando en mi carrera profesional, uno de los más importantes. Y, como te dije, ahora a ponernos a punto de disposición del profe y trabajar lo duro que es, que la confianza hay que retribuirlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!